¿Recuerdas este videojuego? Dark Orbit. Es turno de otro juego de navegador que de igual manera sigue vigente al día de hoy. Esta entrega es un MMORPG en el cual debes elegir una de tres empresas para representar y de esta forma comienzas a jugar. Aquí empiezas con una pequeña nave, tienes que hacer misiones y ganar créditos, que esta es la moneda del juego. De esta forma podrás mejorar tu nave o comprar una mejor. Podrás enfrentarte a enemigos controlados por la computadora y jugadores de otras empresas. Su jugabilidad es súper sencilla, lo que te puede costar son los menús que llegan a ser algo engorrosos. El juego como tal es entretenido, pero su gran problema es que es muy pay to win, porque para obtener su otra moneda le tienes que meter dinero al juego y se obtiene una enorme ventaja sobre el resto. Pese a ello, puedes divertirte con amigos y formar algún clan para las misiones o pelear con otros jugadores. Y como dije al inicio, sigue vigente al día de hoy. Si llegaste a jugarlo, cuéntame cuál fue tu mejor experiencia con Dark Orbit.